Buenas tardes a todos, gracias por todo, a Frank Suárez por sus investigaciones, que realmente creo que eso es de lo que he sanado yo, de la ignorancia, de que ahora sé muchas cosas de cómo funciona mi cuerpo y por qué debo de alimentarlo de cierta forma, y no como todos, hasta incluso metrólogos nos dicen que debemos alimentarnos en general. Yo llegué a Natura Lesbim porque desde niña tuve muchos padecimientos, sobre todo de peso, y yo decía, ¿por qué mis compañeritas y mis amiguitas comen lo mismo que yo? Y yo estoy gordita y ellas no. Entonces, a lo largo de este camino pasé por muchas dietas, incluso dejé de comer mucho tiempo, y mi peso tal vez era la mitad de lo que peso ahora, pero aquí aprendí, y lo que realmente buscaba era sanar, sanar mi cuerpo, mi espíritu, y estoy muy feliz porque ahora me siento como nunca, yo que yo nunca había experimentado que era sentirse sano, nunca había tenido una buena digestión, y la primera semana que seguí la dieta 3-4-1 fue la primera vez que mi estómago no se inflamó el comer. Entonces, realmente me siento muy feliz. Y bueno, podía pasar hablando para la tarde, porque realmente son mil cosas las que cambié, que ahora me siento con energía, descubrí que aquí que tengo hipotermismo subclínico, y pues por eso era que no, ninguna dieta me funcionaba, ahora tengo mucha energía, ahora ya salgo, no estoy sin ánimo, antes como todos estábamos de mal humor, ahora ya no pasa eso en mí, y pues gracias a todo el personal, a su cursal, Perisur, Andrea, a Thalia y a Denise, porque realmente fui un reto para ellas, muy grande, porque nada más me ponen un poquito más de potasio en más, y ya tenía mi presión baja. Entonces, realmente, muchas gracias por la paciencia, y muchas gracias por todas las insistencias, y felicidades a todos.